Y mujeres, palmas arriba Hombres y mujeres, palmas arriba Hombres y mujeres, palmas arriba No metemos y críos que están tomando cerveza Y es un niño abullicioso, es un abullo Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Amazon, izquierda, derecha, izquierda, derecha Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Ratito, color, morre, Camila Su agrupación Y grandes Nueva Atlético Desde el puño Paso a Santa Ecuador Y muchas chicas soleras A ver las fronteras Una bulla Hay un tímico amor Que esperas en el fin 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 Y cuando me quedan Tu verdadero Tu verdadero amor Y hoy que los caballeros Amigos, bomberos Amigos, amigos ¡Arriba la mano! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba la mano! 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 Me soñarás, te recordarás Y llorarás, a ti como yo leo Me frivirás, no te lo conté Me llorarás, no me conté también Qué bonito Ecuador Y que miras a tu mano Esa manito, sí, sí, bota manito, sí, sí Esa manito, sí, sí, bota manito, sí, sí Los amigos de Puerto Ríos, los amigos de Puerto Ríos Arriba la mano Eh, 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 eh Don Nicolás, te lo puedes decir Víos, arriba, arriba Me soñarás, te recordarás